He buscado deshacerme de ti, sacarte de mi Pero cuando te recuerdo no puedo, aunque no estés te siento aquí Me muero por ti, te necesito como el propio viento Te juro, no puedo más, no más Te extraño y sin ti no pasa el tiempo Ay, no más, no más Te llevas de mi oxígeno y no puedo He buscado olvidarme de ti, sacarte de mi Pero cuando te recuerdo no puedo Quisiera deshacerme de ti, volver a vivir Pero mami te juro que no puedo, no puedo más No más Te extraño y sin ti no pasa el tiempo Ay, ya no más No más Te llevas de mi oxígeno y no puedo Mira que no pude aguantar Por eso vine a verte Tal vez sea muy inoportuno Pero es que tú me vuelves fuerte Hace tiempo no te veía Cuando te fuiste sentí la muerte Es más, sabía que no volverías y que me olvidas lentamente Nada queda de mí en ti Aunque yo sí te llevo en mi memoria Cada letra que te escribí Hace parte de nuestra historia Sabes que muero por ti Que cuando te tuve toqué la gloria Yo también me quisiera ir Pero es difícil amar a otra Me cuesta trabajo concentrarme Y casi no duermo porque te sueño Si te sueño me aferro más A una imagen porque no te tengo Amar por amor es fácil Amor por amor hoy cuesta Dejar de pensar es fácil Dejar de quererte me cuesta Mirarte con otro metolinión Así mi corazón te suelta Ya no quiero sentirte aquí Porque mi alma camina muerta He buscado deshacerme de ti Sacarte de mí Pero cuando te recuerdo No puedo aunque no estés Te siento aquí Me muero por ti Te necesito como al propio rinto No puedo más No más Te extraño y sin ti no pasa el tiempo Allá no más No más Te llevaste mi oxígeno Y no puedo He buscado olvidarme de ti Sacarte de mí Pero cuando te recuerdo No puedo Quisiera deshacerme de ti Volver a vivir Pero mami te juro que no puedo No puedo más No más Te extraño y sin ti no pasa el tiempo Allá no más No más